¿Qué es la cantera? La cantera, donde hay tantísimos artistas que admiramos tantísimo y donde los artistas se sienten muy bien y sienten una cercanía especial con el público, era un broche fantástico para dar fin a una etapa de nuestra vida que en realidad tiene ese nombre, La Gran Ilusión.